Si tú estás mintiendo queda en ti, pero yo no voy a ser partícipe que a mí me dejen mal porque yo no estoy mintiendo, yo escuché hasta aquí 19. Entonces están diciendo que yo soy una mentirosa. Cloro es al número atómico 17, así como potasio es al número atómico... Tres, dos, ¡correcto! ¡Eso! ¡Potasio! ¡Potasio! Clavia, de nuevo ha soplado. Nada que ver, oye. No, yo no miento, yo no miento. Me he venido a pelear, me he venido a pelear. A ver, por favor producción, atento, por favor, para si alguien está soplando o no. Sí, ha soplado, porque Michelle está estudiando. Clavia, con total honestidad, ¿soplaste o no soplaste? Para nada, entonces pongan las imágenes. ¿Es un reclamo? Sí, es un reclamo. Quiero que estés completamente seguro porque nos pueden quitar puntos por eso y podríamos perder nada. Estoy segura. Es un reclamo, Mr. G, podemos ver imágenes. A ver. Reclamo presentado por el compañero. Número atómico. Tres, dos, ¡correcto! No sopló, no sopló, no sopló nada. Pueden hacer un acercamiento porque eso, a ver, yo puedo, a ver, a ver, yo no, es mi palabra y yo no voy a mentir, yo escuché hasta aquí. ¿Una mierda? No sé si escuchaste. Yo sí escuché 10 y 9. Pero, Rosane, estamos viendo las imágenes y eso respalda Flavio. A ver, es que tú, el soplo, tú no lo puedes ver, sí, yo puedo soplar. No, pero hazme el cuadro ahí. Hagan el cuadro, tienen que acercarle. A ver, señor director, podríamos hacerle un zoom, por favor, un primer plano para ver si es que gesticula o no gesticula, porque lamentablemente no se escucha. Qué barbaridad, qué vergüenza, qué dirán los invitados. No se puede escuchar. A ver, silencio, por favor. A ver, señor, cerremos. Es al número atómico. Un acercamiento, por favor, primer plano ahí. ¿Cómo yo ahora? A ver, a ver, esto. Mico 17, así como potasio, es al número atómico. Tres, dos, diecinueve. ¡Correcto! Ahí está, ahí está. No se ve nada. No testicula, no testicula. Quinto responde, mi Sergi, entonces, por favor. Para continuar con esto, porque yo no puedo estar parando por qué tipo de tonterías. Oye, Michelle está estudiando. Yo no tengo por qué mentir. Bueno, tampoco son tonterías. Yo no tengo por qué mentir y hacer perder tiempo. No se está entiendo perder el tiempo. Pero ahí están las imágenes, ¿qué más quieres? Ahí está poniendo en tela de juicio mi conocimiento. Eso. Tal cual. 100 puntos menos. Bueno, el equipo de los competientes. No, 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 no. Si yo con todo respeto, yo no voy a mentir. Y si no creen en mi palabra, yo ya le dije a Flavia que la primera que sopló, que no sople. Ahora volvió a soplar en todo. Pero, Rosán, si no creen en mi palabra. Yo he visto las imágenes dos veces y me respaldan. Entonces, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Tienen el audio? Yo te voy a preguntar. Yo creo que eso queda en la conciencia de cada uno. Si tú estás mintiendo, queda en ti. Pero yo no voy a hacer partícipe que a mí me dejen mal, porque yo no estoy mintiendo. Yo escuché hasta aquí 19. Entonces, ¿estás diciendo que yo soy una mentirosa? Yo, claro que sí, porque yo escuché salir de tu boca 19. Entonces, a mí me parece que no me están respetando, porque, a ver, yo no tengo por qué hacer perder. Mira, quiero jugar. Pero, además, las imágenes son las que valen. Pero es que no vas a escuchar Mr. Diel 19. Yo escuché. Que no hubo gesticulación. Yo escuché hasta aquí. Pero, de repente, puede ser tu conciencia que te escucha 19. Pero, Flavia, yo no creo que haya soplado. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Katia. Si Michelle dice que saben, ¿por qué no lo dijo en el 1, en el 12? ¿Por qué espero en el 3? Porque Michelle siempre será el asunto más suelta. Eso, eso no es conciencia. Eso es sacándome cuenta. Si yo le pregunto cuál es el número atómico del berilio, no sabe. ¿Cuál es el número atómico del berilio? No, pero esa no es la pregunta. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno, del hidrógeno? No sabe. Cuatro es el número. No, porque ya te soplaron. Ya, ya te soplaron. Mira, Rosángel, a ver. Entonces, yo creo que a mí me están dejando mal. Ya tú estás chocando. Yo te dejo pasar todo. No, no, no. Chocando un poquito conmigo. Entonces, cálmate, relájate. Es una competencia, es una pequeña tortita. No pasa nada, tú tranquila. Y enfócate un poquito más en tu equipo que responda y déjanos tranquilas. No, no, es que yo no voy a seguir con el juego si no están creyendo mi palabra. Entonces, retírate. Yo no voy a dejar que me caigan la torta cuando yo realmente estoy diciendo la verdad y no confían en mi palabra. Y entonces cambien de participante si no quieren jugar. Ya escuchamos a ambas partes. A ver, ¿viste aquí? Hemos visto las imágenes. Y encima me reducen 100 puntos. ¿Dónde está la honestidad? Porque yo te cuento que sea un reclamo. Estas son las reglas. Entonces, Mr. G, usted no está creyendo en mi palabra. Que yo estoy diciendo que... Creemos en lo que hemos visto. Pero es que usted no puede, a ver, sacar una conclusión y saber la verdad. Si solamente son imágenes. Yo escuché. Siempre es así. Yo escuché 19. En la primera vez... Escúcheme, Rosángela. Vamos a observar una vez más. Sí, por favor. Observemos una vez más. Que le vean el color también de la ropa interior. A ver, a ver. ¿Qué más? 17. Así como potasio, es al número atómico. 3, 2, 19. ¡Correcto! ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, esta imagen vale más que 2,000 palabras. ¿Dónde digo yo 19? ¿Quién es una más? 19. Se homería mi voz. A ver. Pero igual no se puede gesticular. A ver, silencio, por favor, chicos. A ver, te pude escuchar un poco. Estoy sintiendo bastante incómodo. Fue comunicación telepática. Voy a llamar al capitán de los guerreros. Patricio, por favor, acércate. Te pido. Defiéndenos. Patricio. ¿Tú qué ves en las imágenes? Por favor, como capitán, quiero que des explicaciones a todo el público que nos dice. Flavia, ¿sopla o no sopla Michelle? Mira, Katia, la verdad es que yo veo lo mismo que Mr. Viejo. Estamos viendo el monitor y nosotros creemos que una imagen vale más que mil palabras. En la imagen no se ve que está gesticulando. Y nada, Rosángela, a veces tienes que aprender a perder nada más. No. Correcto. ¿Dónde está mi capitán de los combatientes, Hugo? A ver, Huguito. Chicos, también apóyeme. ¿Tienes algo que decir, Hugo? ¿O estás de acuerdo con lo que está pasando con los guerreros? No me voy a dejar que me dejen como mentirosa aquí. A ver, Hugo. Ahí está visto. Mario también. Mario, ¿tú has visto, Mario? Nadie quiere entenderla. Yo he estado acá todo el rato de la competencia. Sí. Y además, lo que yo sé es que Flavia ha desarrollado, en el reality que estuvo allá en el extranjero, ha desarrollado la habilidad de hablar sin mover la voz. ¡Ay, Mario, por favor! Como ventrilo. Por favor, ya. Estamos en... Es un chiste, nos estás tomando el pelo, tú. Por favor. Yo también. Mira, 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 mira. A ver. Es Inés. Es Inés. Ya, ya, ahí está. ¿Te das cuenta? Y parece que no hubiera dicho nada. Mira, mira. Me veo que es muy grande. Mira de nuevo. ¿Te das cuenta que Mario está mi tía? Es Inés. Mario está mintiendo, ya le creció la nariz. No, se le hinchó, no le hinchó. Pero lo que dice, Pati, aguanta un ratito, pero lo que dice también Mario es cierto. Puede hablarte de repente sin gesticular nada y se puede entender, se puede escuchar, pero no se ve. Eso es ridículo, pues, Renzo. Pero está muy cierto, Katia. Es lo que he hecho. Escucha, que ustedes también... Ustedes también están sin lazo de mentirosa, Rosángela. Yo no voy a dejar que me dejen como mentiroso. Yo sí, chiste la verdad. Los guerreros son mentirosos, Karen. Rosángela no. ¿Y por qué le quitan la credibilidad a Rosángela? Todos los demás sí. ¿Tú le crees a Flavia? ¿Tú le crees, Pato, a Flavia? ¿Sí o no? ¿Le crees? ¿Tú le crees a Flavia? Yo creo lo que veo en las imágenes. En las imágenes se ve claramente que no mueve la boca. Puede haber sido Nelia, puede haber sido Michelle. En este caso fue Flavia. Si hubiera visto que gesticula o abre la boca, hasta el misterio no hubiera dado el punto. No veo las imágenes cuando ella voltea y justo en el 1, 3, 2, 1, y Michelle, oh, se iluminó y dijo 19. Y cuando tú te iluminas a veces... Yo siempre estoy iluminada, Rosángela, eso es lo que a ti te molesta. Michelle, Michelle, deja con la broma a un lado. Renzo. Yo creo que lo podemos definir sabiendo si Patricio pone las manos al fuego por Flavia. Mira, Mario, la verdad es que acá no es con quién es, ¿entiendes? Es con el equipo. Yo estoy viendo las imágenes, independientemente si es que fue Flavia la que está en medio, o si hubiera sido Onel, si hubiera sido Bania o Michelle, yo voy a hablar lo que veo en las imágenes y no voy a mentir. Al igual de mi opinión, creo que la está dando Mister E y la producción viendo las imágenes. Acá va más allá de si es que yo creo, pongo las manos al fuego por ahí ni me quito. Ahora, Patricio, yo te pregunto, ¿tú crees que yo voy a hacer perder el tiempo a usted? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, tú me estás preguntando mi humilde opinión. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tal vez esa no fue mi pregunta, pero yo creo, yo creo que no. Fuiste bien clara, la verdad. De todas maneras, vas a decir que no porque soy combatiente. Si tuviera los guerreros, no dirías eso. No, Rosángela, por ejemplo, si Corina, si Corina, Rosángela, si Corina o Paloma. A Fabia y a Michelle, yo voy a crear toda esta situación. ¿Quién es Fabia? ¿Quién es Fabia? ¿Fabia? Flavia. Flavia. Ah, y después dice que uno no habla bien. Voy a crear toda esta situación porque a mí se me ocurrió decir que sopló. Vamos a escuchar a Patricio. Ahora te digo, si estuviera Paloma en tu lugar o Corina que me dice si es que confiar en ellas, sí, sí confío en ellas porque creo que no tiene ningún antecedente de haber mentido en este tipo de pruebas. Lamentablemente, yo no creo en ti y en Karen. Si tienes algún tema personal conmigo, háblalo afuera del programa, no en vivo. Si tienes algo controlado afuera. Rosángela, no quieras mezclar cosas personales acá cuando no hay nada que ver. Te estoy diciendo, contigo y con Karen, ya me han pasado situaciones que hay imágenes que dicen A y ustedes dicen B y se cierran como se están cerrando ahorita. Nosotros dependemos de nuestro equipo así como tú estás dependiendo a Flavia y a Michelle. Yo estoy dependiendo de las imágenes, Karen. O sea, a mí me consta que cuando a ti te ponen unas imágenes, a mí me consta por experiencia, a mí me consta por experiencia, cuando ponen imágenes tú mientes. Pero ya, ya está, Mister, usted dio su punto de vista, no hay que perder más tiempo que seguir la gente. No, no, yo no voy a participar en esto, si no crees. ¿No quieres? No, 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 no te puedes ir tampoco. Que se vaya, pues. Rocha, pero no te puedes ir tampoco. Voy a respirar, voy a respirar, porque a mí me están faltando el respeto. Ya, pero que entre Paloma, Paloma, entra. Y yo no voy a permitir que me falten el respeto. Ya, está bien. Entonces anda. Me dijeron, Rosángela, ya, ponte las pilas. Cambio en el equipo de los combatientes. Oh, no, dale, Rosángela. Porque 10 anteriores soplaban y yo me quedaba callada. Entonces, ahora que me dicen, ponte las pilas, que si soplan todo, entonces... Rosángela, a ver, silencio todo, por favor, un segundito. Es que más presente que nunca hay. Un rayito, Rocha, discúlpame, Rocha, pero quiero escuchar qué es lo que determina la producción. En base a lo que hemos escuchado y en base a lo que hemos visto, por favor, no perdamos más el tiempo, que tenemos que continuar con la competencia. La producción. Examinará. Cuadro por cuadro. Si es que Fabio sopló o no. Correcto. Esa es la chamba de producción. Vamos a un corte y después del corte. Determinamos si el punto para los guerreros o para los... ¿Qué ha determinado la producción, Mr. G, tras todo esto que ha pasado con Flavia y Rosángela? ¿Ha determinado? Sí. Según las imágenes, que Flavia no sopló. ¿Cómo no, Mr.? Ok. Mr., mejor regalen los puntos para los guerreros. Un segundo, por favor. Pregunta, Mr. G, tenemos una pregunta para Hugo. Hugo. Te descontamos los 100 puntos. O tu combatiente recibe torta. Mister, es que más que claro que le voy a decir que descuenten los 100 puntos, Mr. Hugo, por favor, descuérdeme. Hugo. ¿En serio? A ver. Mister. ¿Qué dice la Pantera? ¿Qué dice la Pantera? Que descuenten los 100 puntos. A ver, escúchenme. Sí. Yo estoy muy preocupado. Yo creo cuál es el problema. ¿Cuál? Lo que pasa es que como todas las chicas están con la boca esperada, ya no se sabe si su labio se mueve. No, 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 tampoco, tampoco. ¿Viste? Está volada acá. No, 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 no. ¿Viste? No seas sinvergüenza con la partigaza que me has traído ahora, no seas sinvergüenza. Mister, acá podríamos hacer una petición. Creo que Pantera podría recibir la torta en vez de las chicas. ¡Ahí sí, ahí sí! Yo me sacrifico. No, no, no. A ver, a ver. O sea, la Pantera no ha hecho nada hoy día, solamente vino a ser ridículo. Entonces, por lo menos... Chicos, o sea... A ver, silencio todo, por favor. Un segundo, por favor. Muy bien, torta para los combatientes. A ver, chicas, por favor. Rosángela, Karen, Corina. Por favor, la pasarela de los hortazos Por favor Porque Hugo quiso la torta En vez de que le quiten 100 puntos a su equipo No, yo dije que le quiten 100 puntos Ah, pero ha dicho que le quiten 100 puntos 100 puntos, no que le revente la torta encima Pero Era Bueno Rosangela se fue Uy, uy, uy Se va Rosangela Definitivamente ella le molesta que la dejen como mentirosa No puede abandonar el estudio Es increíble, lo están dejando como mentirosa Rosangela A ver, Mr. G Todos hubieran recibido torta y ahora se va resentida ¿Qué pasa? Creo que para mañana una nueva chica A ver, a ver Yo por favor, un poquito, un segundo A nuestros invitados, por favor queremos invitar Los que ven acá al centro, por favor los invitados Flavia, Chiquita, Miguel Estefano Esto no ha concluido todavía, no se ha terminado No se ha podido terminar el día de hoy Así que yo quiero pedirles, de verdad Incluso a la Pantera Para que el día de mañana vengan y podamos concluir con esta competencia ¿Les parece? Los invito mañana Por favor ¿Puede venir? ¿Puede venir? Claro que sí Los comprometemos para el día de mañana, chicos Por supuesto Sí Por favor Mañana terminamos con esta competencia ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Vamos al fondo del sitio! ¡Se va Rosángela! ¡Chau! No! No 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 Gracias por ver el video.